...canadiense Stephen Harper, quien se ha reunido con el Presidente de la República, Ollanta Humala, y a la vez han sido ambos testigos de honor de la suscripción de un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa de nuestro país y la Corporación de Cooperación Canadiense. La Corporación Comercial Canadiense va a apoyar al Ministerio de Defensa en el tema de la implementación y construcción del Instituto Superior Tecnológico para las Fuerzas Armadas, que tendrá su sede de funcionamiento en el Distrito del RIMAC. También, en el marco de este acuerdo, se va a brindar el respaldo, apoyo técnico y también financiero para la adquisición de gobierno a gobierno de equipamiento y sistemas informáticos para mejorar la seguridad entre ambos países. Destacar, Nicolás, que durante la reunión importante que se ha desarrollado desde las 10 de la mañana, el primer ministro canadiense ha llegado acompañado por un grupo importante de funcionarios de este país que han sostenido una reunión ampliada con también sus pares del Gabinete Peruano para abordar temas de cooperación en distintos ámbitos. Se ha visto el tema, por ejemplo, en el comercio bilateral, en el tema económico. El intercambio comercial entre Perú y Canadá en el 2012 acumuló un monto de 3.906 millones de dólares, siendo Canadá nuestro quinto socio comercial en el mundo. Entre los años 2007 y 2011, el comercio bilateral se incrementó en 127%, aunque en el 2012, producto de la crisis europea, se registró una caída del 17%, pero eso no afectó este margen de crecimiento y de intercambio comercial que existe entre ambos países. Entonces, al término de esta reunión ampliada, donde también participaron otros sectores, como el tema del Ministerio de Transportes, también se detalló la posibilidad de incrementar o de fortalecer la asociatividad comercial, aerocomercial, con, brindando posibilidades a otras líneas o aerolíneas que puedan hacer vuelos directos desde Canadá hacia nuestro país y principalmente hacia otros destinos del país norteamericano, como Toronto, Montreal y Vancouver. Esto fortalecería el turismo en nuestro país y brindaría más oportunidades económicas a los destinos ya potenciados que tenemos en todo el ámbito nacional, en costa, sierra y selva. Destinos muy atractivos para los visitantes de Norteamérica, específicamente de Canadá, que en épocas de invierno, el invierno en esa zona, cuando aquí es verano, es bastante crudo y buscan, pues, el clima cálido que ofrece nuestra tan rica geografía en costa, sierra y selva. Se vieron varios temas y al término de esta reunión ampliada es que se realizó esta suscripción de memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa y la cooperación comercial canadiense que ya hemos detallado en qué va a consistir. Luego, ambos adignatarios ofrecieron una declaración conjunta donde ambos coincidieron en que los países de Canadá y Perú van a fortalecer la gestión de la explotación responsable de los recursos naturales para consolidar la paz social en los territorios donde se desarrolla la industria extractiva, especialmente en las zonas altoandinas y con un trato amigable con el medio ambiente. Vemos ya, Nicolás, vemos en imágenes que el Presidente de la República asoma a la puerta principal de la Casa de Gobierno y muestra parte de la belleza cultural de la Lima colonial de nuestra Plaza de Armas al Primer Ministro canadiense. La Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República del Perú, ¡os despide! Han sido los honores de la escolta del Presidente de la República, Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, quien ha despedido al Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper. De esta manera también él expresa su saludo de despedida al Presidente de la República, Ollanto Malatazo, y ahora es acompañado por el Jefe de la Casa Militar y por el Embajador, el Ministro Carlos Pajares, encargado de la Oficina de Protocolo y Ceremonial del Estado. El Presidente de la República observa desde las escalinatas en el ingreso de la Casa de Gobierno este momento ya final de la visita oficial que ha realizado el Primer Ministro de Canadá a nuestro país. Él se está trasladando hacia el aeropuerto Jorge Chávez para enrumbar a Colombia, donde se reunirá luego con el grupo de presidentes que conforman la Alianza del Pacífico, toda vez que Canadá participa en calidad de observador de este importante foro de países latinoamericanos que tienen esta asociatividad comercial. Bien, Nicolás, con estas imágenes vemos al Presidente que despide ya en estos instantes finales a su invitado. Y con estas imágenes nosotros estamos retornando a Estudios Centrales. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias a Gustavo Malma. Ha sido la visita del Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, una visita oficial en la cual se ha reunido, como hemos visto, con el Presidente del país, Ollanta Humala. La ampliación de estas y otras informaciones a las 8 de la noche en la edición central de TV Perú Noticias.